Aquí hay un montón de gente buscando trabajo En la esquina, este tiempo todo el mundo nos quedamos sin trabajo Y aquí está la gente buscando trabajo en la esquina Están parados buscando gente, se encuentra uno en trabajo Pero aquí está escaso el trabajo por este tiempo Estamos en los finales de diciembre Tres días creo que esperamos de entrar en el 2023 Aquí hay gente buscando trabajo en el lado opuesto encontrar Aquí estoy grabando este video para que vean que la gente anda buscando trabajo En la esquina Ahí están parados las personas buscando trabajo Voy a ver si llega alguien y los recoge para llevarlo a trabajar En este mes de diciembre, finales de este año 2022 Estamos a casi llegar para el 2023 Todo el mundo sale a buscar trabajo Para ver si se consigue pero cuesta en este tiempo Ahí están las personas parados esperando a quien los venga a buscar para ir a trabajar Ahí hay otro grupo que ya está También ya desesperado y aparece para la casa porque no salió Aquí hay mucho frío Hay demasiado frío Estamos esperando que caiga la nieve Pero no ha empezado a caer A caer nieve para ir a trabajar Cuando cae la nieve es cuando uno Aprovecha de ir a trabajar Y logra hacer algo Y logra hacer algo Aquí me vine a tomar mi café Me vine a tomar un café Cabecito acá Y estoy grabando este video Que en el día Ojalá Estoy grabando siempre Y lo agradezco ¡Suscríbete! Ojalá Me gustar Me gustar Me gustar Me gustar Bueno Me gustar un vacío frío está haciendo ahora hay gente sin trabajo vamos a ver